Este país ha demostrado en innumerables ocasiones el compañero Nicolás Maduro y el comandante Chávez la firmeza con la cual nosotros nos manejamos, no nos vamos a arrodillar ante ningún imperio, no vamos nosotros a pedir absolutamente más allá de lo que nos corresponde y en este caso nosotros exigimos al presidente Obama que derogue su decreto y que se ocupe de los asuntos gravísimos que tiene en Estados Unidos con el tema de la violación de los derechos humanos, todavía no han cerrado Guantánamo por ejemplo.